Y eso que tú eras la otra, que a mí me quito engañar No crees que voy a llorar, si dices que no me quieres Que en este tiempo de ahora, se me sobran las mujeres En este tiempo de ahora, se me sobran las mujeres Tú me escribiste una carta, con tu mano poderosa Tú me escribiste una carta, con tu mano poderosa Y eso que tú eras la otra, que a mí me quito engañar No crees que voy a llorar, si dices que no me quieres Que en este tiempo de ahora, se me sobran las mujeres En este tiempo de ahora, se me sobran las mujeres ¡Emanuele López! ¡Eñiñe Vierta! ¡Ahí, Belice Cobrera, muchacha! ¡Esa carta tuya, hombre! ¡Esa carta tuya, me puso muy triste! ¡Esa carta tuya, me puso muy triste! Solo y sin amor, desde que te fuiste Solo y sin amor, desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo y sin amor ¡Esa carta tuya, me puso muy triste! ¡Ahí haré, Esaipes! ¡Y Roberto Victoria! El tiburón Coleccionista típico punto com Para mi compadre, rágame al monte Acostao Si me ha llevado, ay hombre Si me me ha llevado, si mi buen amigo Si me me ha llevado, de mi buen amigo Que yo no estuviera, luchando contigo Que yo no estuviera, luchando contigo Luchando contigo, que yo no tuviera Buen ritmo Marcha de espinal Al amigo Reino Al amigo Reino, lo tiene multado Al amigo Reino, lo tiene multado Con la caja hecha, y el hoyo cabao Con la caja hecha, y el hoyo cabao Y el hoyo cabao, con la caja hecha A la suerte, negra A la suerte, negra A la suerte, negra Lastiapia De la caja hecha A la suerte, negra Al amigo Reino Gracias por ver el video.